Son los que intervienen en su implementación y por eso pues en todo el 2019 hicimos un despliegue de llegar a todos los actores, a todos los territorios, a todos los ministerios, entidades gubernamentales, sectores productivos y demás, para lanzar la versión final en 2019, a finales del año pasado, que es la que estamos implementando ahora, la que les voy a contar a continuación esos avances. Iniciar por contarles que pues no voy a entrar en muchos detalles en algunos puntos, estas son las seis líneas de acción que plantea la estrategia, luego una serie de análisis, de diagnóstico de país, de identificar esas potencialidades y esas líneas en las que tenemos también mayores barreras, pero también hay en algunos casos unos mangos bajos y unos retos bien interesantes en materia de aprovechamiento y reutilización de materiales, entonces acá incluimos en la primera línea de flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo, elementos como el acero, como las llantas usadas, como todos los residuos que tenemos ya sujetos a una responsabilidad sendial productora, posconsumo, aceite lubricantes, entre otros. Tenemos la línea de flujo de materiales de envases y empaques, que se enfoca en todo lo que tiene que ver con plástico, papel, cartón, vidrio, metal, todo lo que utilizamos para embalajes, la línea de flujo de biomasa, enfocada pues en todas sus oportunidades de aprovechamiento, más allá del compostaje, que es tal vez la más conocida, pero también enfocada hacia otro tipo de extracción de metabolitos secundarios y otros compuestos químicos de valor que están en estos residuos de la biomasa y que se une con otra estrategia que están haciendo en el país, que es la estrategia de bioeconomía, más allá del tipo les cuento un poco más de eso, la línea de flujo de agua, que se enfoca todo lo que ya veníamos trabajando de ahorro, uso eficiente de recursos, pero también recirculación, reuso, e incluso todas esas plataformas y esos espacios colaborativos que nos permite unir inversiones y acciones de diferentes actores dentro de una misma cuenca para su conservación. Tenemos la línea de fuentes y flujos de energía, que tiene un gran enfoque hacia eficiencia energética, pero también hacia todas las fuentes no convencionales de energía renovables, y una línea de materiales de construcción, ya nos mencionaba un poco Guillermo, de todo el impacto que tiene esta línea. La estrategia plantea dos cosas bien interesantes que quería mostrarles, porque en eso estamos enfocando nuestro trabajo. Seis mecanismos, entre esos pues todo lo que tiene que ver evidentemente con la innovación normativa para generar esas condiciones dadas, todo lo que es la investigación y capacitación, cómo cerramos brechas, incluso para materiales de difícil aprovechamiento, cómo le apostamos a la innovación, todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional, que es un gran eje de nuestra gestión, cómo también jalonamos esos recursos de cooperación para avanzar en esa transición en el país, y lo que se viene ahora hacia la región, que también más adelante les cuento un momentico. Todo lo que están demandando ahorita para esa transformación, tanto del sector productivo como del consumidor, y es precisamente incentivos o desincentivos, en algunos casos instrumentos económicos, comunicación, cultura ciudadana, educación ambiental, que son también claves para ese cambio de patrón y de modelos hacia el consumo sostenible y hacia los estilos de vida sostenibles, y pues todo el tema de métricas, sistema de información que nos permita también avanzar en esa trazabilidad de la circularidad en el país. Los vehículos que identificamos, que son clave, los modelos de negocio de la economía circular, todos esos encadenamientos productivos sostenibles, esos intercambios que se dan en las zonas urbanas, en las ciudades y demás, para llegar a algunos modelos más circulares desde lo urbano. Los parques industriales ecoeficientes, como escenarios también donde se dan esa simbiosis industrial, esos modelos y esquemas de colaboración, alianza y de compartir infraestructura, recursos, tecnologías. La responsabilidad extendida del productor, también como una herramienta que habilita los materiales para sus nuevos usos, para nuevos aprovechamientos, nuevos modelos de negocio, y el consumo sostenible que pues también da línea directa a ese mercado. Acá suelo contarles que desde años atrás venimos trabajando en responsabilidad extendida del productor, hay una serie de residuos que ya están sujetos a devolución post-consumo, los que ven ustedes en esta diapositiva. Entre otros, también empieza el otro año la responsabilidad extendida del productor de envases y empaques en el país, y estamos ahorita precisamente regulando nuevas corrientes, entre esas, por ejemplo, 17 corrientes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que van a tener regulación post-consumo, y otros que estamos evaluando. Acá también contarles que en materia de normatividad tenemos varios desarrollos, tenemos un plan nacional para la gestión sostenible de plásticos de un solo uso, que incluye diferentes herramientas, diferentes estrategias de corto, mediano y largo plazo, algunas enfocadas a la eliminación, otras pues graduales, que incluye diferentes acciones, también enfocadas en el ecodiseño, que se ha trabajado en un espacio concertado con el sector privado, con los diferentes ministerios que estamos involucrados, con actores de la sociedad civil, con clústeres y demás, para buscar entre todos también esa solución y esa transición. También prohibimos los plásticos de un solo uso en áreas del sistema de parques nacionales y naturales, y esperamos ampliar esta prohibición a otras áreas protegidas del país. Estamos ahorita trabajando, y es una meta también de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en suscribir unos acuerdos con los municipios costeros, con algunos de ellos priorizados, para fomentar ese aprovechamiento, pero ese aprovechamiento local. Nos hemos dado cuenta que muchos municipios costeros tienen esa dificultad logística, porque tienen que trasladar desde sus municipios hacia otras ciudades capitales estos materiales, para que tengan un aprovechamiento, y queremos fomentar que se aprovechen localmente, que se disminuya esa logística inversa asociada, que se puedan generar empleos en estos municipios, y que puedan también tener todo el impacto social, económico y ambiental de estos aprovechamientos, no solamente plásticos, sino también otros materiales. Estamos trabajando, ya salió a consulta pública, en este momento se están resolviendo los comentarios, una guía técnica colombiana que da los marcos y los principios para la implementación de la economía circular en las organizaciones, esto con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC, y otros instrumentos normativos, ya habíamos sacado también un impuesto a las bolsas plásticas, que ha permitido la reducción del 59% del uso de estas bolsas, entre otras estrategias para disminuir su uso. lanzamos un nuevo código de colores para la separación en la fuente, y que entra en vigencia el próximo año, y esto es interesante porque en el país cada municipio tenía su propio código de colores, entonces algunos tenían bolsa blanca y negra, otros la blanca y la verde, y eso también dificultaba un poco de cara al ciudadano, pues tener esa información clara, y lo que hicimos fue unificarlo para todo el territorio nacional, y esperamos pues que esto articulado con las rutas selectivas, permita también aumentar esas tasas de reciclaje en el país, de reutilización, de aprovechamiento de materiales, y permita generar nuevos modelos de negocio, sobre todo pensando por ejemplo en el aprovechamiento de orgánicos, que pues son el gran renglón, y el gran volumen de residuos en el país. Estamos ahorita precisamente modificando esa resolución de empases y empaques, con algunos elementos que hacían falta para su puesta en marcha ya el próximo año, pero este año nos dedicamos también a esos pilotos de envases y empaques, tanto individuales como colectivos, cómo empezaban a planear esa logística inversa, cómo empezaban a pilotear y a experimentar algunas de las estrategias que ya tenían plasmadas para ello, y pues también tomar acciones para mejorar y para lo que se viene y al cumplimiento legal el próximo año. También estamos actualizando la resolución de gestión integral de residuos de construcción y demolición, con varios elementos novedosos, con nuevas tasas de aprovechamiento, nuevas metas de indicadores, con un tema de trazabilidad de la información bien interesante, que también permita garantizar que estos materiales vuelvan a incorporarse en las cadenas de valor de este sector. En línea también con la actualización de la NDC del país y con todos esos esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos de Colombia, el Acuerdo de París y otros, estamos trabajando en el desarrollo de una NAMA de biogás. Dentro de este escenario ya lanzamos, por ejemplo, una guía para biogás en el sector porcícola colombiano, trabajada con el propio gremio porcícola del país, y pues estamos desarrollando la NAMA ya más completa, con una serie de proyectos, con los diferentes ministerios que están involucrados, con la cooperación en este caso alemana, y pues enfocado también en ya tener toda esa hoja de ruta con los recursos, con la financiación, con todos esos perfiles de proyectos que incluyan y que permitan también aumentar esa generación vía biogás y del aprovechamiento de toda la biomasa residual, sobre todo pensando que en el país el sector agropecuario es fuerte y estos volúmenes que se generan son altos y pues que esta es una vía también para dinamizar un poco esa oferta energética y pues también hacer un aprovechamiento efectivo de estos materiales en el país. Lanzamos también este año, hace poco, una política de economía circular en la gestión de servicios de agua potable y manejo de aguas residuales, pues que busca también implementar la economía circular en este sector con una visión de largo plazo que permita tener sostenibilidad en la prestación de estos servicios y pues también teniendo en cuenta, entre otros elementos, que este es uno de los servicios que tiene un mayor índice de pérdidas en términos de consumo de agua en el país, entonces pues apostándole a la disponibilidad del recurso que también tenemos varios municipios en el país que están sufriendo por escasez, tanto en términos de sequías como en términos de inundaciones, en ambos casos nos vemos afectados, entonces cómo también garantizamos la sostenibilidad en el tiempo con un enfoque de economía circular en este sector. Esto un poco para mencionarles la gobernanza que plantea la estrategia y algo interesante es que logramos incidir en la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación del país, logramos evidenciar el impacto que tiene la economía circular en la competitividad y la productividad de los sectores y por eso pues a través de esa infraestructura ya instalada, de ese gran sistema, llegamos al territorio a través de una instancia que existe en cada uno de los departamentos del país que se llama la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, allí estamos creando mesas regionales de economía circular y pues paralelo a esto tenemos toda una serie de mesas tanto por las líneas de acción que prioriza la estrategia que ya les conté, como mesas por los mecanismos de gestión que también les mencioné y la mesa de información de economía circular y todos estos elementos interactuando entre sí en este esquema de gobernanza. Acá les cuento un poquito más. En términos de regionalización ya tenemos 22 mesas regionales activas en el país y tres mesas que están próximas a instalarse. No hemos llegado a la totalidad de departamentos del país más que todos por capacidad, pero pues en todos hay potencial, en todos hay interés, todos nos están demandando estos espacios de articulación. Con ellos estamos trabajando en varios frentes en términos de capacitación, de generar y fortalecer capacidades, de implementar la estrategia, de priorizar, formular e implementar proyectos regionales de economía circular, de avanzar también en esta medición y en que esta medición se vea reflejada en el sistema de información de economía circular que estamos estructurando. Dentro de las mesas temáticas, por línea de acción priorizada, tenemos una mesa para el aprovechamiento de biomasa residual, pues ya tiene unos grupos de trabajo y un plan de acción definido que busca, pues, con todos los actores de esta cadena de valor poder aumentar ese aprovechamiento. También tenemos una mesa para nacional de plásticos y una mesa nacional de llantas, entre otros esquemas. Una mesa de comunicación y cultura ciudadana para la economía circular. Estamos trabajando también de la mano con las instituciones de educación superior, con los centros de investigación, desarrollo e innovación y una instancia que hemos creado que se llama la Unión Universitaria en Producción y Consumo Sostenible y, pues, con todos estos, mapeando también dónde están esas apuestas de investigación en función de las líneas que prioriza la estrategia, donde de pronto están los mayores vacíos y donde debemos, pues, también apuntarle para cerrar esas brechas de investigación, de innovación y de conocimiento que también responda tanto a las necesidades de la industria como de la misma política pública. Lanzamos este año el primer reporte de Economía Circular de Colombia y estamos trabajando para que próximamente salga el segundo. Esto en el marco del sistema de información de Economía Circular que está en estructuración, que lo preside el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y que nosotros desde el Ministerio de Ambientes llevamos la Secretaría Técnica y, pues, que estamos articulados con los diferentes actores públicos y privados que generan y usan información estadística nacional en el país. Acá solo contarles, bueno, tenemos el sello ambiental colombiano como un esquema. También tenemos el coetiquetado ambiental. Estamos promoviendo la Alianza Ambiental de América, apostándole por las compras públicas. Bueno, una serie de elementos y acá cómo se interactúan entre ellos también. También en el trabajo con los sectores hemos desarrollado cuatro jornadas sectoriales con diferentes gremios que agrupan la mayor cantidad de sectores productivos en el país. También con estos gremios hemos suscrito acuerdos sectoriales en los cuales un capítulo importante es Economía Circular. Esto se desarrolla a través de planes de acción y va de la mano también con las agendas interministeriales que tenemos con las otras carteras para también apuntarle a estos ejercicios y entre todos poder avanzar en la transición que, como lo decía Guillermo, pues es de largo valiento, pero que requiere del esfuerzo y del trabajo de todos. Ahorita también se está construyendo en el país la estrategia E-2050, la estrategia de Colombia a largo plazo para cumplimiento del acuerdo de París. Uno de sus capítulos es precisamente producción y consumo sostenible para una economía innovadora e incluyente. Allí estamos haciendo todos los esfuerzos para que estos elementos de Economía Circular queden y aporten a esta estrategia, incluyendo nuevas líneas, además de las líneas que plantea la estrategia, también, por ejemplo, el sector testil, el sector turismo y el sector servicios, entre otros, articulándonos con la estrategia que están haciendo en materia de bioeconomía, en varios puntos que tenemos de encuentro, sobre todo estos dos que señalábamos, de biomasia química verde y de un agro productivo y sostenible. También en el país tenemos una iniciativa de biodiversidades donde otro renglón lo ocupa la economía circular también para aprovechar esa biodiversidad y esas soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque de circularidad, de producción y consumo sostenible. Estamos trabajando en una política de pérdidas y desperdicios de alimentos que comprenda toda esa cadena de valor en la que se están dando estas pérdidas y que propenda por su aprovechamiento y por la disminución de esas generaciones de pérdidas y desperdicios. Ahorita se está trabajando también y ya estoy por terminar en un documento de política, un cómpas de reactivación económica, repotenciación y crecimiento verde sobre una base de resiliencia y sostenibilidad. Estamos también trabajando para que dentro de ese cómpas el enfoque y el motor de la reactivación en el país sea la economía circular, sea la vía y sea el camino para generar nuevos empleos que sean empleos verdes y de calidad y pues hay varias apuestas para los sectores productivos. Desarrollamos un programa de formación dirigido principalmente al sector público, pero ahora lanzamos este mes un programa de formación ya abierto a todo el país, gratuito, certificable, con apoyo de la GIZ, con el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia. Hay un interés impresionante, no se imaginan, tenemos en la fase de preinscripción que fue como una semana tuvimos más de 7.000 preinscritos y estamos ahorita en todas las gestiones para que todas estas personas puedan tomar este programa y generar las capacidades que demanda esta transición hacia la circularidad. También estamos creando una nueva línea en el Fondo Emprender para inyectar recursos y apoyar con Capital Semilla todos los emprendimientos sostenibles en economía circular, en economía forestal y en negocios verdes y estamos trabajando también un plan de comunicación y cultura ciudadana para llevar este mensaje a todos los actores, para contribuir a ese cambio de paradigmas, a esos hábitos de vida y estilos de vida sostenibles. Lanzamos también estos de una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una guía empresarial de economía circular, bien interesante, incluye un formato, incluye unos manuales para que cada una de las empresas pueda empezar a interiorizar y apropiarlo, diagnosticar y a tomar sus acciones. Estamos desarrollando un portafolio de iniciativas de economía circular, una plataforma, un hub, una página web de economía circular para visibilizar todas estas iniciativas y también para que sea ese espacio y ese puente de conexión de oferta y demanda y algo interesante es que estamos también actualizando esa versión 2.0 de las guías ambientales sectoriales con un enfoque claro y definido de economía circular y vamos a sacar el próximo año una guía de financiamiento de la economía circular en Colombia. Esto solamente para terminar y es que me uno a lo que estaba mencionando, el camino es entre todos y la transición la debemos dar tomados de la mano los países de la región y todos hacia el mismo camino y en ese sentido pues aplaudimos esa coalición regional de economía circular para América Latina del Caribe que está naciendo y que Colombia pues ha podido asumir la presidencia en el primer periodo que sería 2021-2022 acá ven ustedes todos los socios estratégicos y pues hacen parte todos los países de la región con sus puntos vocales y pues allí esperamos también aportar lo que hemos avanzado en el país pero también acompañar a otros países y jalonar y sumar esfuerzos para que entre todos tengamos esa visión común hacia la circularidad en la región. Muchísimas gracias Silvia creo que el panorama de la estrategia nacional de Colombia realmente es un paraguas muy importante creo que abarca muchos sectores hay dos preguntas principales que te las voy a realizar posterior a la intervención de María Esther muchas gracias Silvia quisiera dar paso a María Esther Sá quien nos acompaña desde Uruguay quien ha trabajado en el programa Biovalor de Uruguay que ha tenido mucha repercusión a nivel regional María Esther un gusto saludarte nuevamente en Uruguay tuve la oportunidad de conocerte en diciembre cuando se hizo el seminario con el Chatham House en el Instituto Reino Unido ahora me acuerdo tu cara me parecía conocida pero no a ti sí sí ahora me acuerdo bueno qué bueno verte un gusto estar acá y Silvia la verdad impresionante la verdad estoy completamente impresionada lo mío va a ser elegí una porción de la torta y me voy a focalizar en el plan de acción de economía circular que venimos trabajando y para eso voy a compartir la pantalla avísenme si lo ven se ve verdad se ve y la vemos gracias Silvia bueno trabajo en el proyecto de Vivo Valor como dijo Daniel es un proyecto de tres ministerios uruguayos con fondos del medio ambiente mundial y con la ONUDI en el barco acá ven un breve panorama de cosas que vinieron pasando en Uruguay con respecto a la economía circular no incluye todo no incluye la normativa por ejemplo son solo iniciativas puntuales de las que hoy no tenemos tiempo de hablar uno sería el proyecto de Vivo Valor que fue presentado en otras oportunidades de esta misma semana de economía tuvimos el primer foro de economía circular en Latinoamérica en el 2017 tenemos un programa para emprendedores y empresas que quieran emprender en clave de economía circular andando desde el 2018 ahora en su tercera edición y lo que hoy nos convoca es un poco ver más a nivel micro cómo fue el armado de un plan de acción de economía circular y bueno después también tenemos un premio de Uruguay circular que premia a las iniciativas que ya están encaminadas digamos lo que respecta al plan de acción de economía circular se gestó el año pasado la idea fue tener primero como un set de pequeños o pequeños o grandes pilotos o casos de éxito o líneas de acción a corto y mediano plazo como para después armar una estrategia en base a lo que a lo que arroje esto digamos y los objetivos fueron generar información fomentar la investigación estas acciones tempranas como les dije probar modelos de negocio y también incentivar a diferentes actores a articularse entre sí armar como un paraguas básicamente desde el principio nos articulamos muchísimo con la estrategia de bioeconomía sostenible que también se está gestando aquí que quizás hace dos o tres horas hubo otra intervención de Carolina de Uruguay también que habló sobre esto y sobre todo las iniciativas de economía verde esto para un extranjero quizás no le signifique tanto pero un uruguayo es mucho son todos los actores que participaron fueron en más de 50 instituciones entre intendencias empresas ministerios gente de todo tipo de color que aportó su granito y nos focalizamos en estos sectores que ven acá en esta diapo básicamente basándonos un poco en lo que ya estaba como priorizado en la estrategia nacional de desarrollo Uruguay 2050 trabajamos en grupos fueron cinco instancias donde nos juntamos donde primero definimos una línea de base del país vimos toda la normativa y todos los los incentivos tributarios y regulatorios que ya existen como para después trabajar en grupos ya con una mirada más sectorial no tengo tiempo de pasar esto ahora aunque si no no me deja seguir tampoco ahí va pero está era solo para mostrar un poco la dinámica del taller pero bueno prefiero seguir hoy y bueno miramos varias cadenas miramos cómo se las puede circularizar adoptamos una una visión de ciclo de vida con muchos técnicos muy muy especializados en los temas como para después también ver entradas y salidas y mapear oportunidades y a lo que llegamos en base a estos cinco talleres que fueron muy ricos fueron estas siete acciones tempranas todas las acciones están lideradas o por una agencia o por un ministerio ¿no? con la participación de un abanico de actores ¿no? y les quería mostrar un par de ejemplos nomás en qué anda la primera acción que salió del grupo de servitización no del grupo de empaques y alimentos era justamente esto de la compra pública ¿no? y de cómo hacer la compra pública de alimentos y de esos empaques más sostenibles ¿no? cómo incorporar el lente de economía circular en esto ¿no? hay un consejo asesor de compras sostenibles que ya existe existe la agencia reguladora de compras estatales y básicamente lo que se empezó a hacer es primero trabajar con el comité ISO que está ahora desarrollando la nueva norma de economía circular ¿no? a través de UNIT y a su vez también desarrollar normas técnicas nacionales que son necesarias para desarrollar estas normas para empaques más sostenibles ¿no? que hoy por hoy no están en el país entonces empezó por ese lado el segundo bloque digamos que definimos fue la transición de la industria hacia una economía circular es muy amplio les muestro solamente está liderado por el Ministerio de Industria Energía y Minería con muchísimos participantes está enmarcado en estos ODS que ven acá y también enmarcado en lo que es el Plan Nacional de Cambio Climático que también ven acá el objetivo era apoyar el sector empresarial mediante financiamiento de estudios de seguridad técnica económica en la economía circular era mapear oportunidades crear estas buenas prácticas y las buenas experiencias este es uno de varios llamados lo traigo como ejemplo porque es el que acabamos de cerrar ahora el viernes es conjunto un esfuerzo conjunto con Page con ONUDI con la Agencia Nacional de Desarrollo y de Biovalor y la idea acá es detectar oportunidades sectoriales va un poco con la lógica de lo que mencionaban en Chile con los acuerdos de producción más limpia pero quizás un paso antes es diagnosticar un poco por dónde vienen las oportunidades de economía circular a través de un proceso competitivo y motivando a las cámaras de presentarse a fondos concursables como para financiarse el estudio y empoderarse del tema y empezar a mapear dónde están las oportunidades que también generen ahorro que sean atractivas como para los actores de una cadena de valor o de un sector después pero hay varios estudios más que bueno muchísimos sectores que se están haciendo actualmente mayormente liderados por el Ministerio de Industria que ahora no me voy a meter por otro lado esto todavía está no avanzó demasiado estamos todavía en fase de diseño de un centro tecnológico de bioeconomía circular donde se une como todo lo que es la estrategia de bioeconomía y lo que es economía circular con una lógica más de y más de este también el que lidera es el Ministerio de Industria está planificado para el 2021 y en plena fase de diseño esto es algo muy interesante que surgió en el plan de acción de economía circular que fue que fue algo que surgió como una idea y que se está estudiando actualmente que es se revisó como el parque automotor de todo el sector público y nos dimos cuenta que hay muchos autos y el uso del recurso quizás no es el más eficiente y coloquialmente llamándolo el Uber del Estado básicamente lo que estamos viendo es un sistema donde se pueda compartir la flota automotora entre varios ministerios y varias agencias públicas y que a través de cuando el uso es mayor de un auto también cierra más tener vehículos eléctricos que en el caso de Uruguay que tiene el 98% de la matriz de energía eléctrica renovable claramente también es una mejora a nivel ambiental este también está liderado por el Ministerio de Industria pero también participa por ejemplo la empresa estatal de energía y también la organización de choferes y varios ministerios el quinto punto es otro punto que venimos trabajando ya en Biovalor hace rato también que es la circularidad de nutrientes en tambos los tambos son los establecimientos los lecheros básicamente lo que a lo que apuntamos es tomar conciencia del valor que hay en los efluentes en la materia orgánica los nutrientes el agua los microorganismos y aprovecharlo para el beneficio del sistema productivo a través de un sistema que elimina los patógenos que es sano y que posiblemente pueda llevar a que uno se pueda ahorrar ciertos fertilizantes químicos aprovechando estos nutrientes este es un proyecto liderado por el ministerio de ganadería también con una amplia participación de muchísimos actores relevantes tanto como la agencia nacional de investigación e innovación la agencia nacional de desarrollo el ministerio de ambiente también muy interesado en esto donde se están llevando a cabo varias varias iniciativas entre otras también a través de Biovalor se pusieron a puntos los sistemas de gestión de fluentes de varios establecimientos lecheros de la academia como para ir midiendo cosas muy interesante también en todo el trabajo este del plan de acción fue que no se trabajó realmente el tema de educación al principio fue muy sectorial el foco pero en todos los grupos de trabajo salió este tema que hay que educar que dónde está el fortalecimiento de capacidades y bueno al final se aterrizó en una línea de acción específica liberada por el ministerio de educación y cultura también con una amplia participación también de varias referentes de la academia que participaron en todo el proceso acá les puedo comentar que hicimos una convocatoria también con el ministerio de industria con Biovalor con el ministerio de educación y cultura para escribir tu tesis con Biovalor que tuvo una muy buena llegada estaba abierto a todos los estudiantes de todas las carreras que quieran escribir tesis un apoyo financiero como para entrevistas como para análisis de laboratorio lo que se precise para la tesis nos llegaron varias postulaciones muchas en lo que la temática de circular nutrientes en lo que sería bioenergía y también mucho para aprovechamiento de recursos en cascada por otro lado trabajamos con el plan ceibal y acá ya veo que tampoco me da el tiempo de mostrarles este videito de dos minutos pero lo pueden buscar básicamente la idea fue explicar la economía circular para niños por ejemplo los uruguayos es muy simpático el video realmente les recomiendo buscarlo en youtube sigamos porque ya veo que se corta esto y bueno el último el último ítem del plan de acción fue algo que también mencionaron en Chile y también lo mencionó Silvia que es esta lógica de valorizar residuos o materiales porque al fin y al cabo cuando los valorizamos ya son materiales acá el foco estuvo primero en PET y en polietileno de alta densidad y de baja densidad y hay como una lista corta de materiales que se quiere evaluar que se quieren hacer estudios como para entenderlos mejor y como para cerrar muy brevemente lo que vemos los desafíos bueno tuvimos un cambio de gobierno ahora en marzo que bueno tuvimos que replantear digamos el liderazgo en el tema la nueva institucionalidad el tema sigue interesando por suerte esto es trasciende digamos cambios de gobiernos hay un desafío a nivel de prioridades en contexto de COVID o sea seguramente hubiésemos avanzado más rápido si esto si esto no hubiese pasado pero bueno pasó Silvia también mencionó el CITICIEN todo el trabajo del plan de acción de economía circular fue un insumo para CITICIEN y como también Silvia lo mencionó es un vehículo como para traer fondos sabemos que es un paraguas que ayuda como para organizarnos nosotros también y entender por dónde viene la mano y por último hay un plan de monitoreo y seguimiento ahora en plaza que bueno posiblemente sea también una oportunidad como para hacer el seguimiento del plan y bueno yo los dejo por acá la verdad que un placer estar acá con ustedes y cualquier duda a las órdenes muchísimas gracias perdón Daniel fui corriendo pero ya veía que se me iba el tiempo y tal no no muchísimas gracias siendo estas experiencias tan importantes pues es es un poco complejo nos encantaría tener mucho más tiempo para poder seguir detallando estas experiencias y esperamos poder consolidar esto en una próxima oportunidad no quiero cerrar el panel sin antes hacer dos preguntas muy interesantes tanto para María Esther como para Silvia la primera para María Esther una pregunta que llega desde el público tiene que ver con el impacto que tiene la industria ganadera y la industria agroindustrial en Chile perdón en Uruguay existe como como se vincula la economía circular en los tambos por ejemplo es un ejemplo muy valioso en un un proyecto que se desarrolló en un tambo en Uruguay para aprovechar los residuos orgánicos del ganado para la conversión a biogás ¿cómo se puede replicar este tipo de proyectos? ¿existe incentivos? ¿existe alguna normativa que permite en Uruguay permitir que más de estos proyectos se repliquen a nivel nacional? Sí de hecho bueno es un proyecto de biovalor es un demostrativo de biovalor que hoy no como les dije ni lo toqué digamos el todo lo que hicimos con biovalor aparte del plan es un proyecto de 500 vacas en ordeña que hoy tiene una planta de biogás funcionando y inyecta energía eléctrica a la red lo que hay en Uruguay es una ley de promoción de inversiones que tiene una comisión de aplicación donde básicamente si uno presenta un proyecto de inversión que cumpla con ciertos estándares y que cumpla con ciertos indicadores se le exonera una porción de la inversión en impuesto a la renta o sea que deja de pagar impuesto a la renta y lo que vemos ahora hubo una modificación de este decreto ahora en octubre es que todo lo que es biogás entra por varios lados está muy beneficioso y por ejemplo en el caso ahora de este tambo que nosotros tenemos hice la evaluación y básicamente el 74% de la inversión total que es la planta el biodigestor se le devuelve se le devolvería a un productor para descontar el impuesto a la renta en un plazo de 11 años o sea es muy atractivo el sistema así que animo a toda la gente en Uruguay de realmente revisar el nuevo decreto que cambia las reglas de juego en lo que refiere a la rentabilidad de estos tipos de inversiones Súper interesante Marester muchísimas gracias y ahora paso a una pregunta para Silvia por un tema que presentó que causó bastante furor ¿Cómo se aplica el concepto de economía circular en el tema de agua potable y aguas residuales ¿Cómo es el modelo que se ha planteado en Colombia? ¿Cuál podría ser el camino para hacer reutilización de aguas residuales pretratadas? ¿Cómo es la relación con los municipios que tal vez estarían a cargo del control del saneamiento en las ciudades? Silvia adelante Bueno esta política tiene varias líneas de acción varias oportunidades de trabajo evidentemente una de esas es modificar la resolución de reuso de aguas residuales tratadas o uso seguro del agua residual como se conoce ahora que va a abrir un poco más ese espectro pero todavía estamos en las discusiones y no creo que se dé hasta tal punto de que sea para consumo doméstico nuevamente no por ahora como lo estamos vilumbrando pero si abre otras oportunidades de reuso de aprovechamiento de nutrientes de esas aguas residuales y otras oportunidades de nuevos modelos de negocio pero que se enfoca también por ejemplo o que oportunidades hay todo el aprovechamiento de biosólidos de los lodos de las plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales y su aprovechamiento para por ejemplo para generación de energía y demás va incluye también una serie de elementos para por ejemplo los insumos químicos que se utilizan para estos tratamientos como poderlos de pronto recuperar cómo hacer o utilizar unos que sean más más eficientes desde el punto de vista pues de que cumpla su función pero que sea más sostenible incluye otros elementos para disminuir las pérdidas en todo lo que es la captación y la distribución del agua que como les dije en Colombia las pérdidas son cercanas al 50% son 40 y algo entonces es un elemento de bastante interés pero es un reto enorme como disminuir